Se conocen los nombres de Salud, PAMI y otros que son importantes para un sector tan clave de la Argentina como es la salud y también la tercera, Eugenio, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ha sido un placer poder saludarte, poder saludarlo a todos ustedes. Gracias por la gentileza de siempre. Eugenio, bueno, en las últimas horas tuvimos varios contactos y se fueron dando novedades importantes, para mí era más trascendental justamente que queda como Ministerio de Salud, que, bueno, la ciudad queda aquí, que fue para mí un hombre brillante, pero se conocen los nombres de PAMI y de otras agencias que son muy, pero muy importantes en una situación de jubilados y pensionados muy angustiante, ¿verdad, Eugenio? Sin lugar a dudas, y vos lo señalabas, ¿no? Y empezando por la salud, donde estamos en una situación, ya no sé qué adjetivo utilizar, pero es una verdadera catástrofe sanitaria, ¿no? Tal vez no visible, no en grado de espectacularidad, como ocurrió en la pandemia o en otros momentos, pero se viene manteniendo en el tiempo, desgraciadamente, en una crisis que tiene varias aristas. Una de ellas, y que a mi criterio es el fundamental con la otra que vamos a ver ahora, es el recurso humano, ¿no? El recurso humano es lo más rico que tiene un sistema de salud, nuestro recurso humano, cuando refiero al recurso humano, todos los trabajadores de la salud, desde un auxiliar geriátrico, el enfermero, el camillero, el médico, son maltratados por el sistema. El sistema quedó totalmente estresado pospandemia, no se lo atendió en términos de la importancia de lo que ahí había ocurrido, no se atendió ni a la población, en ese yo postraumático, ni tampoco a quienes se jugaron la vida en ese momento. Y bueno, las consecuencias se pagan. El otro gran tema es que hoy no hay insumos. No hay insumos. Y bueno, me parece muy bien el doctor Mario Russo, quien va a ser el ministro de salud, es precisamente cardiólogo, lo he conocido en Fleni hace años, estaba trabajando, tuvo un periodo ahí. Y precisamente la última puesta en alarma fue la de la Sociedad de Cardiología, ¿no? Es decir, no hay, como lo hemos hablado, no hay catéteres, los pacientes de diálisis no saben si van a poder realizarse en una semana. Yo lo único que escuché en todos estos días, ¿sabés qué fue? Que los laboratorios internacionales, que son muy importantes, porque muchas veces, como hoy otros exportan a varios países, nos confirmaron que, gracias a Dios, la cadena de ingresos de insumos para fabricar medicamentos en la Argentina, abastecer el mercado y exportar, se había mantenido, se mantenía. Pero eso fue la única buena noticia confirmada que escuché. El resto fueron todas llamadas de alarma, ¿no? Señores de alarma. Sí, eso son en cuanto a medicamentos. Hoy la carencia es fundamental y que tiene que ver con pacientes que son pacientes, muchos crónicos, como los realizados, pero muchos de esos pacientes a su vez están esperando un trasplante. Pero el tema de los agudos, ¿no? Es decir, cuando uno habla de Urestén, habla de ese tipo de insumos, son para situaciones que no pueden esperar y que están esperando. Exactamente. En muchos casos dejaron de hacerlo, pero por eso el llamado a la atención, el desafío para el nuevo ministro y para quien se hace cargo del PAMI. Esteban Leguizamo es un antiguo funcionario del PAMI. Esto es muy positivo. O sea, conoce todos los delincuentes de un instituto que creó el genial de Paco Manrique, pero que es muy complejo, vos lo sabés muy bien, ¿no? Complejísimo y tuvo gestiones complicadas y esta fue una indigestión directamente. Sí, fue una negación de la gestión. La verdad, cuando yo te mandé los carteles, cumplimos, ¿no? No me puedo olvidar de esos carteles. Cumplimos. ¿Cumplimos con qué? Cumplimos con qué. Sí, mira, la situación tiene varias aristas que inclusive yo no soy nadie para recomendar a un funcionario que se hace cargo en este momento más que desearle la mejor de las suertes, ¿no? Bueno, pero yo creo que es necesario que quien tome las riendas, primero, informe y nos informe a todos los ciudadanos de a pie cuál es el estado financiero contable del instituto. Vos fijate que hace pocos días nos enteramos que aparecían fondos... Por favor, pido eso. Peña, disculpad que te interrumpa. Por favor, que hagan auditoría, por favor, que nos digan... No me importa, la verdad, como decía Juan Manuel Serrat, nunca es triste, la verdad, que no tiene remedio, pero por favor, que nos digan que hagan auditoría de todo. Hay buenos auditores en el país, por favor, tienen que auditar todo y contarnos, contarnos. Efectivamente, hacerlo público, es decir, porque está todo dibujado, todo dibujado. Y el otro gran tema que es lo que decíamos anteriormente, de una urgencia suprema, es el estado prestacional. Es decir, creo que como va a haber cuentas en pesos o en dólares, tiene que haber cuentas en prestaciones que no se están brindando, que no fueron brindadas, que están pendientes de ser dadas. Porque hay... Yo, por la sociedad iberoamericana, recorro mucho el país. Y te digo que esa deuda prestacional es monumental, monumental. Hay gente que está padeciendo hace meses, años... Sí, vos me lo referiste tantas veces. Y una pregunta, ¿qué opinás de que va a ANSES? ¿Y cómo juega ANSES con el famoso fondo, que nunca me acuerdo el nombre, que han tocado, inclusive, para disfrazar... Sí, mirá, bueno, este es el tercer tema. Como es Aerolíneas, Aerolíneas, que intentaron disfrazar Aerolíneas sacando guita de ANSES. Exactamente. Lo mismo que se ha hecho con PAMI, ¿eh? Pero el tema que le va a tocar a Gualdo Giuliano, Giordano, perdón, a quien desde hace muchos años, es otro de los desafíos sustanciales. Porque ahí, como decías, hay un dibujo, por ejemplo, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, donde el fondo fue recibido con 30.000 millones de dólares, y en algunos medios oficiales, en los últimos días, dice que tiene 77.000 millones de dólares. En realidad, se hizo... ¿Qué cuentan los papelitos? ¿Qué cuentan los papelitos? No, se tomaron al dólar oficial, ¿viste? Las cuentas, y no al dólar financiero. Sí, pero que tú volvías una escapada. Vos me dijiste algo muy importante en la semana, y no lo voy a dejar pasar. Me dijiste, Nacho, ese fondo, corregime, fue creado para situaciones de emergencia. Así es. Porque yo digo, si no dan un aumento a una parte en verano, a jubilados, ¿cuándo se lo van a dar? Que tomen fondos de ahí, que para eso fue creado. Esta que viene la jubilación de emergencia, vos me diste la canasta en la semana tuya, que son más de 400.000 pesos, y están en ciento y pico cobrando. Tienen que darle un aumento de ahí, del fondo. Sí, así es. Nosotros reclamamos dos cuestiones. Obviamente, primero mostrar los números, pero inmediatamente, lo que haya en el fondo, lo que haya, tiene que ser repartido entre los jubilados. Primero porque, como decía, los de las mínimas están en 105.000 pesos hoy. Con el subsidio llegan a 160.000 este mes. Por lo cual, cuando yo hablo del subsidio, es lo que eufemísticamente se llama bono. Que, con el cual nunca estuvimos de acuerdo, para nosotros tiene que ser parte integrante de la venda. Pero, al margen de eso, enero y febrero no está previsto tan siquiera ese bono. Por lo cual, no se puede cortar porque ya con eso no llegan, pero a cubrir un 20% de la ganada. Claro, entran todos en emergencia. PAMI, ANSES, entran en emergencia y se aduentan casi en una situación, digamos, a las 24, a las 48, a la auditoría, y después atender la emergencia para pasar por lo menos, mientras que, por supuesto, bancamos el ajuste, la baja del déficit fiscal, bueno, por lo menos darle algo a jubilados y pensionados. Sí, porque inclusive el ajuste más brutal, despiadado e histórico que se hizo sobre el sector de jubilados, pensionados, es decir, personas mayores, y personas con discapacidad, que son un millón de pensiones no contributivas, que hoy son de 83 mil pesos, lo hizo este gobierno que cesa mañana, y sobre todo en la última etapa, el año y medio, del señor Massa, que destruyó el sistema y destruyó el futuro del sistema. Por lo cual el ajuste está hecho. Es decir, hay un sector, se habla de racionalizar sectores, de, bueno, de excedentes en diversos lugares, de personal, etcétera, etcétera. Bueno, el único sector que no tiene estas características es lo que tiene que ver con el haber de los jubilados. ¿Por qué? En esta gestión, en los cuatro años, perdió el 80% del poder adquisitivo. Ah, porque te iba a preguntar, el 80%. O sea que si vos, te dije, Eugenio, propongan una suma, digamos, lógica, sensata, para arrancar cierta recomposición o bono de emergencia o contribución, para darle, ¿cuánto debería ser? Más o menos, digamos. Por lo menos, por lo menos, y tomando lo que hoy se tiene como panorama económico-financiero, por lo menos recuperar el 40% que se perdió este año. De ese 80%, el 40% que se perdió este año. ¿De qué estoy hablando? Pasa de tu canal, de un montón, ya muy lejos de lo que cobran acá. Es acercarse un poco a la actual canasta. Actual canasta, Nacho, que en el mes de marzo, que es el próximo reajuste de ley de movilidad, andá a saber de cuánto va a ser, porque se están previendo, inclusive por las propias autoridades que asumen, inflación muy alta estos tres meses que vienen. me parece que, y yo no tengo por qué hacer recomendaciones a nadie, pero un poco por ver la cosa del otro lado, el mostrador, es decir, de cómo está la gente, que la tolerancia ya es cero, es decir, es jubilado, y ya no se le puede pedir paciencia, no se le puede pedir tiempo, está dejando la vida. Claro, cuando lo desatendieron, en ese 54%, seguramente hubo millones de jubilados que acompañaron a Javier Milley, saben de qué se trata, pero por lo menos, díganle la verdad de entrada, y después, bueno, después por supuesto ellos van a bancar como bancan siempre, muchos por ejemplo trabajando, se han jubilado trabajando. Por supuesto, pero mirá, yo creo que hay dos cosas que en salud, bueno, son obvias, ¿no? El diagnóstico, el estado de situación, y qué se puede hacer, es decir, mostrar, te digo simbólicamente, y no sé los números como para, pero si hay 10.000 pesos en el fondo, 10.000 millones de dólares en el fondo de garantía, aunque le corresponda, aunque el toque 100 dólares a cada jubilado, hay que repartirlo. Es decir, porque eso es lo único que va a mantener una expectativa para seguir luchando. Claro, Eugenio, normalmente a vos cuando te asumen, no ponés esta semana, te reciben inmediatamente, ¿no? Sí, sí, sí. Además los conocés a todos, te conocen, saben de qué se trata, con vos pueden hablar un idioma común, vos saludás la llegada de los tres, esto me parece importante, porque te repito, le digo a la gente que conoce muy bien el paño, eso es auspicioso, yo te agradezco mucho, no vamos a aflojar nunca en molestarte con los llamados, porque me parece que es una muy pequeña contribución, pequeñísima, ¿sí? Como ese famoso, creo que me lo contaste vos, lo escuché, hay un terrible incendio en un bosque y entonces los animales están desfavoridos, y hay un colibrí, vos me lo contaste, el colibrí que va a buscar agüita, ¿sí? Cotitas de agua y la tira del incendio, entonces, ¿qué estás haciendo? Dicen, estoy contribuyendo mi pequeña contribución, no apagar el incendio, voy y tengo una gotita de agua de mi piquito, ¿no? Así es, así es, yo creo que, mirá, yo como siempre les deseo a todos los funcionarios, que tengan éxito, es decir, que realmente que les vaya bien en la función, quiere decir que les va a ir bien a quienes tienen, que recibir los resultados de esa función. Pero hay un último dato que significa... Pero hay gente que desea el fracaso, Eugenio, y lo dice, y lo hace el público, la CGT, algunos organismos, los bibilones y la vida, algunos que desean, la CGT que estuvo callada, cómplicemente, ya está amenazando con paros, con advertencias terribles, a mí me parece muy malo para la República eso. ¿Qué creen que... Es lo que la gente ya no quiere. Yo, mirá, te daba un dato que pinta... Yo habré visto... Anoche estaba pensando, habré visto pasar en los 35 años, casi 40 que hago gerontología, vi pasar 20 y pico, 30 y pico directores, interventores de PAMI, es decir, de toda... representantes de todo el espectro político, de toda la subpolítica argentina. Con todos, con todos, con todos, había tenido, bueno, diferencias, hasta juicios, este... Pero ninguno dejó de atenderme por los casos que uno le manda, que no... Yo cuando mando un caso no es el de mi tía, este... Alguien que necesita. Con la única gestión que no pude cruzar una palabra, más allá de pedir formalmente... Con esto, porque esto te cancela, con esto, fue la que termina ahora. Claro, porque te cancelan. Tuvieron una conducta supremacista. Supremacista, es suficiente, como ellos son sectarias, claro, te cancelan, como nosotros los periodistas, te cancelan. Sí, sí, sí. No fue para conmigo, que sería muy poco significativo, sino fue para con todos, y sobre todo para con los jubilados. Eugenio, recordemos, como siempre hablaremos en los próximos días, recordemos, la dirección, la dirección del correo, todo de la Defensoría, por favor. Cómo no, estamos en Avenida Brigada 673 de la Ciudad de Buenos Aires, todos los días, de 10 a 17 horas, 1-338-4960, es el teléfono, tercera edad, arroba defensoría.org.ar. Una aclaración, Nacho, porque hoy hay estafas de todo tipo, yo no atiendo en ningún lugar, no atiendo juicios, no atiendo pacientes, que no sea en la Defensoría. Ok, perfecto. Y para todo lo académico, todas las cuestiones relacionadas con la geriatría y la gerontología, la propiedad de la sociedad argentina, e iberoamericana, perdón, de geriatría y gerontología, estando con la palabra gerontogida. Y en la próxima, hoy lo dejé, porque si no teníamos otra hora, en la próxima te voy a preguntar, che, Eugenio, ¿y los juicios? Ah, no, no puedo dar la sentencia, después te cuento. Lo que debe ser, mamma mia. Bueno, buen fin de semana, Eugenio, y mañana para que haya millones en las calles, acompañando la asunción del próximo presidente. Un abrazo enorme, gracias. Gracias, Eugenio. El señor Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad, ha tenido la enorme gentileza, escucharon, ¿no? Escucharon lo que dijo todas las gestiones de un PAMI que está intervenido, que debía estar normalizado. Todas, sin importar el color político, lo atendieron. En estos casi 40 años, Eugenio Semino. Eugenio Semino